¡Vamos! ¡Sientan la potencia! ¡Siéntala! ¡Ahí viene! ¡Impresionante! ¡No lo sienten! ¡Increíble lo que estamos viendo! ¡Increíble lo que estamos viendo! Impresionante, una sensación de potencia, de fuerza. El rey está llegando aproximadamente a los 260 km por hora. Piloteado por el genio de sólo 20 años, el señor Carlos Sainz Jr. Haciendo los donuts ahí. ¡Increíble! Sientan esa potencia impresionante. ¡Increíble! Le acaban de poner unas fotopapeles acá a los Sainz Jr. Ya tiene 3. ¡Increíble! 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 Le dije, es inolvidable ese sonido. ¡Es inolvidable! El rey. Y, le salió, le salió, le salió. Tengo una pequeña exhibición para luego tomar la recta. Tómense la foto, tómense la foto para que la puedan subir a Red Bull Perú, la foto más creativa se la va a poder llevar en una foto con el hashtag Red Bull F1 Perú. ¡Rico! ¡Rico! ¡Huele bien! ¡Rico! 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 ¡Ayuda! A ver si ni toques su foto ¿sabes? ¿Campiero ya? ¿Se quiere tomar el selfie? lo chapa si no lo chapa esto es suave Carlos va a ir mucho más rápido cuando me vaya a avanzar todo lo que tiene que hacer para poder mantener el autocóvil en la mejor